Pero no, quizás te puedas llorar Y no temas, la negrita De volverte a enamorar ¡Venga! Lágrimita, lágrimita Y linda enamorada Por amor nos dices todo Y no recibiste nada Lágrimita, lágrimita Ya no llores que no puedo Sobordando lágrimita Porque sabes yo te quiero Lágrimita, lágrimita Que injusticia, lágrimita Tú queriendo lo imposible Que jamás te mereció Y yo amándote en silencio Comprendiendo tu dolor Cuando el tiempo lagrimita Cicatrice tus heridas Cuando logres olvidar Serás mía, lágrimita Lágrimita, lágrimita Y yo nunca llorarás Lágrimita, lágrimita Lágrimita, lágrimita Lágrimita, lágrimita Lágrimita Ya no llores que no puedo Soportando lágrimita Porque sabes yo te quiero Lágrimita, lágrimita ¿Dónde están? Dos enganchaditos Terrible Impresionante Impresionante El estilo del bombazo de Simón En esta noche tan sensacional De Emilio de Bunge Qué lindo Esta noche tenemos gente De toda la zona Hoy bailando y disfrutando Con toda la música El bombazo de Simón Seguimos con los temazos El recuerdo Suena de esta manera así Murmullo, descuidado Y dice al estilo El bombazo de Simón Dale, dale Todo de nuevo Dice así Dale Me siento insegura Cuando mi amor Te llevo a la pista Y en la oscuridad Te veo llorar Sé que estás pensando en él Que no me amaras Ya nunca bailaré otra vez Sin ti mi ritmo está perdido No es capaz de comprender Cuando se está herido Y bien saber que no irás para mí Y ya dejarme de tu vida Sé que nunca bailaré otra vez Como lo hice contigo Adiós, amor Adiós Me siento insegura Cuando mi amor Te llevo a la pista Y ya dejarme de tu vida Sé que nunca bailaré otra vez Sé que nunca bailaré otra vez Sé que estás pensando en él Que no me amas Ya nunca bailaré otra vez Sin ti mi ritmo está perdido No es capaz de comprender Cuando se está herido Debería saber que no irás para mí Y ya dejarme de tu vida Sé que nunca bailaré otra vez Sé que nunca bailaré otra vez Como lo hice contigo Adiós 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 Los aplausos Bien arriba Qué lindo, eh Están mimosos Terrible hoy Impresionante Vamos a seguir con un temazo Temazo que tenemos grabado En el volumen 9, eh En el volumen 9 Del bombazo Simone Se titula Mil Caricias Y suena de esta pared así En esta noche impresionante De bunge, eh Suena el bombazo de Simone Mil Caricias Arriba, arriba, arriba Porque seguimos bailando Seguimos disfrutando Para todos ustedes Y dice así En primera vida Te vine a ese baile Y a tu mirada No pude escaparme No supe qué hacer Me avergonzaba El mirarte Saqué corajes Y al baile Pude invitarte Viniste hacia mí Y yo te apreciaba Le tomé la mano Tu cuerpo Tu cuerpo temblaba Bailamos bien juntos Esa noche Gana, gana Y el último tema La orquesta Ya tocaba Te besé en la boca Y no lo esperabas Cerraste los ojos Te vi enamorada Y en ese auto viejo Que nunca arrancaba Nos fuimos de baile Juntos en la madrugada Venga No te apures Que ni prisas Quiero untarte Mil caricias No te apures Más espacio Que el amor No es solo un rato Quiero recorrer Tu cuerpo Y hacer juntos El amor No te apures Que no hay prisa Quiero untarte Mil caricias No te apures Más espacio Que el amor No es solo un rato Quiero recorrer Tu cuerpo Y hacer juntos El amor Viniste hacia mí Y yo te apreciaba Te tomé la mano Tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo Me entraba Bailamos de juntos Esa noche Cara a cara Y el último tema La orquesta Ya tocaba Te besé en la boca Y no lo esperaba Y no lo esperaba Cerraste los ojos De bien enamorada Y en ese otro viejo Que nunca arrancaba No fuimos de baile Juntos en la madrugada Juntos en la madrugada Más espacio Que el amor No es solo un rato Quiero recorrer Tu cuerpo Y hacer juntos El amor Bueno, 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 bueno Qué linda noche, papá Esta pista está que explota Está que explota Seguimos, seguimos Levantando la intensidad Del ritmo Porque suena Lo nuevo El bombazo De Cibón ¡Vale! ¡Aquí no bailes! Suena el bombazo Suena Y el amor Y el renunciado Y el renunciado A la criatura En los presos Y el resistimiento Y el renunciado Seguimos, seguimos en el amor Y las caricias Del tómalo De mi cuerpo Son las pilares Que destrozan Mi�� Ya no quiero tenerte doña de mi mente Me estoy matando, solo se me queda No quiero estar muriendo por volver a verte Preciente estar viviendo con mi soledad Por mi madre Hay un amor que tiene perdido Mi amor me tiene perdido Mi amor me tiene perdido Suena con vaso suena, suena con vaso suena Suena con vaso suena ¡Muy bien! ¡Maria Jorge! He renunciado a la ternura de tus besos He resistido en el pueblo de tu mar Si las caricias de tu mano de mi cuerpo Son de alfileras que retrocen mi interior Ya no quiero tenerte doña de mi mente Me estoy matando, solo se me queda No quiero estar muriendo por volver a verte No quiero estar muriendo por volver a verte Preciente estar viviendo con mi soledad No quiero ser muriendo por volver a verte No quiero estar muriendo por volver a verte No quiero estar muriendo por volver a verte Por mi mamá se quema, tu amor me siente invertido Por mi triste manera, ya no te quiero dormido Por mi mamá se quema, tu amor me siente invertido Por mi triste manera, ya no te quiero dormido Un aplauso bien arriba, sí señor Arriba la noche de Bunke Impresionante, escuchá lo que te digo En la página del Bombazo Simón En la página del Bombazo Simón con tan solo poner me gusta Ahí me estás siguiendo y vas a conocer todos los bailes Todos los shows en vivo, todas las fotos Y donde vamos a estar presentándonos cada sábado Sí señor, no en el Facebook, porque en el Facebook no puedo aceptar más No puedo aceptar más, llegamos a los 5 mil amigos Así que no me permite aceptar más Por eso hicimos la página oficial del Bombazo de Simón Suena lo nuevo, esto que está en el volumen 10 Y suena el errante Al destino del Bombazo de Simón Pa' que la mage busque papá Pa' que la mage busque papá Luego que tuvo un amor, luego que tuvo una pena, y que ahora tiene un dolor, que convirtió en el rante. Sé que por dónde va, el rante deja huellas, y que no descansa ya, hasta alcanzar a su estrella. Va, 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 siguiendo al sol, buscando luz para su noche. Va, 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 siguiendo al sol, viviendo así, mundo en un rebroque. Venga, en los canso de Simona, hey, uva, otra vez, otra vez, ¿qué te dicen? Uva, 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 uva. Dicen que por una canción, de heridos bajo la lluna, que cuando perdió su amor, perdió toda su fortuna. Dicen que por dónde va, el rante deja huellas, y que no descansa, hasta alcanzar a su estrella. Va, 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 siguiendo al sol, viviendo así, para su noche. Va, 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 viviendo al sol, viviendo así, con un rebroque. ¡Venga, tonto, viviendo así! Los aplausos bien arriba ¿Dónde estáis? ¿Cómo la estamos pasando? Gente linda de Bunke ¿Cómo la estamos pasando? No escucho nada, che Vamos, ahí me gusta, ahí me gusta Seguimos, seguimos Al estilo del bombazo de Simón Mirá lo que se viene Seguimos con todo lo nuevo Esto está en el volumen 10 Del bombazo de Simón Suena de esta manera así Bien arriba porque estamos en calor Porque sabes que te quiero Tú me aprovechas Porque sabes que te adoro Que tantas maldades Que estás en tu derecho Pero estás equivocada Un día me decido Y me pongo en su lugar Últimamente, ¿qué está pasando? No tienes tiempo, coros creído Estás pensando que no es un juego No te das cuenta de lo que te digo Que últimamente, ¿qué está pasando? Si no me quieres Si no me quieres, yo me despido Y he hecho todo todo el olvido Así es mi corazón Estos bechos momentos Tondo, tondo De buenos pasos Tondo, tondo El juego de tu huevo Tondo, 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 tondo Cuentas tantos sonrisos Tondo, tondo Y todo lo recuerdo Tondo, tondo, tondo Tondo, tondo, tondo Así como pude hablarte Sin tu vida que mirarte Olvidarte a verte Tondo, 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 tondo Porque sabes que te quiero Tú te aprovechas Porque sabes que te adoro Me tratas, va y ves Te has hecho derecho No te hace que ojalá Un día me decido Y me pongo en tu lugar Últimamente, ¿qué está pasando? No tienes tiempo Te has querido Te estás pensando Que esto es un juego No te das cuenta Lo que te digo Última vez ¿Qué está pasando? Si no me quieres Yo me despido Y he hecho todo todo el olvido Así es mi corazón Estos bechos momentos Tondo, tondo Me fueron poco a poco Tondo, tondo El juego de tu cuerpo Tondo, 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 tondo Juntas con tu sonrisa Tondo, tondo Y tomo los recuerdos Tondo, 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 tondo Tondo, 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 tondo Todo, 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 el juego de tu cuerpo, todo, 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 todo Juntos con tu sonrisa, todo, todo, y todo tu recuerdo, todo, 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 todo Así como pude adorarte, tuviera que olvidarte, al final me aprenderé ¡Buenos aplausos! ¡Mira de dónde están! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Ya está! ¡Oye amigo! ¡Deja de sufrir! ¡Deja de llorar esa noche! ¡Ya no valen la pena! ¡No valen la pena! ¡Oye amigo! ¡Deja de sufrir! ¡Deja de llorar esa noche! ¡Ya no valen la pena! ¡No valen la pena! ¡Ella está jugando con tu amor! ¡Y verás que un día te arrepentirás! ¡This asshole! ¡Ella te arrepentirás! ¡Ne зат querés de llorar esa noche! ¡ine ajen de llorar! ¡Ella te arrepentirás! ¡Ella te arrepentirás! ¡Ella te arrepentirás! ¡Ne eirás que has morado! ¡Nine ajen de llorar esa noche! ¡Ella se arrepentirás! ¡Ella estás aquí! ¡No valen la pena! ¡Ella se arrepentirás! ¡ Evet! ¡Soy en el bombazo de la vez! ¡Soy en el bombazo! ¡Soy en el bombazo de la vez! ¡Soy en el bombazo de la vez! ¡Soy en el bombazo de la vez!